Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 6 de agosto. Los colectivos sociales de nuestro municipio han firmado junto al alcalde de Manilva y la Edil de Bienestar Social los convenios por los que recibirán la subvención correspondiente a 2018. De esta manera el Ayuntamiento considera fundamental apoyar la importante labor que realizan estas entidades. El Ayuntamiento de Manilva ha acogido la firma de los convenios por los que los diferentes colectivos sociales de nuestra localidad recibirán la subvención correspondiente a 2018 que habitualmente destinan sus presupuestos al área de bienestar social. En dicha reunión han estado presentes el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y la Edil de Asuntos Sociales, Patricia Recio. También han asistido los presidentes de las cinco asociaciones. Ana Santos, por parte de Luisana, Pilar Muñoz, de AFIMA, además de Encarni López, Diego Muñoz y Francisco Echevarne, de las asociaciones de pensionistas del Castillo, Manilva y Sabinillas, respectivamente. La Edil responsable de Bienestar Social ha destacado la gran labor que realizan en nuestro municipio estos cinco colectivos. Estaba pendiente la firma del convenio para que ellos pudieran tener su subvención de este año. Y bueno, son las cinco asociaciones, las tres de pensionistas, más AFIMA y Luisana, las que van a recibir dicha subvención. Sobre todo los pensionistas ya llevan años con su subvención. Ya este año se les ha aumentado la asignación. Y ya el año pasado adelantamos AFIMA y Luisana, que nunca habían tenido su subvención anual. Y este es su segundo año que la tienen. Para Mario Jiménez es fundamental la colaboración municipal con estas asociaciones, que tanto bien hacen en nuestra sociedad. Pues la verdad que es muy satisfecho. Cualquier momento en el cual se llega a acuerdo con las diferentes asociaciones de nuestro municipio, pues es una gratificación. Y es más cuando son asociaciones que dedican a lo social, a las personas más vulnerables de nuestro municipio, como es el caso de AFIMA, como puede ser el caso de Luisana, como puede ser el caso de las tres asociaciones de pensionistas de nuestro municipio. Es una satisfacción enorme llegar a acuerdos con ellos y ofrecer nuestro granito de arena desde el ayuntamiento para que sigan funcionando. Hacen una labor importantísima en nuestra sociedad. Tenemos que seguir potenciando, que las asociaciones tengan su propio y su autonomía, pero desde el ayuntamiento cederle los espacios necesarios para que se desarrollen sus actividades. Y, como no, también ayudarle económicamente a que lleven a cabo todo su programa de actividades, que es amplio y muy variado. Agradecer ese trabajo enorme que hacen las directivas, porque dejan su tiempo libre para dedicarlo a los demás. Y agradecer el enorme esfuerzo que hacen las asociaciones por dinamizar la sociedad manilveña. Cabe destacar también el distendido y cordial ambiente en el que se ha desarrollado este encuentro.